¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, como sabemos el nuevo automóvil de la marca Sony ya está rodando y comienza una primera prueba por Europa y bueno, como sabemos el primer automóvil de la compañía tecnológica japonesa Sony ya está circulando y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos este nuevo modelo se llama Vision S y es un automóvil desarrollado por la compañía japonesa Sony y así es, es la conocida firma japonesa de equipamiento multimedia en la evolución de este que todavía es un concept, participan marcas también relacionadas con el mundo automotriz y la tecnología como NVIDIA, Continental, Bosch, ZF y Qualcomm este automóvil está impulsado por dos profulsores eléctricos que tienen como potencia 200 kW, es decir, equivalente a 268 cd como potencia que van a hacer posible que este sedán 100% eléctrico tenga como aceleración de 0 a 100 km por hora 8,4 segundos y tenga como velocidad punta 240 km por hora bueno, sin duda donde destaca este nuevo Vision S en su tecnología también posee funciones de conducción autónoma gracias a 33 sensores repartidos por el vehículo que permiten detectar personas y otros objetos no ya a su alrededor en la sección exterior sino también en la interior también por supuesto bastante tecnológico, bueno a modo de ejemplo y como no podía ser de otra manera el equipo multimedia es de los más destacados en esta edición S en concreto gracias a la tecnología que la firma japonesa denominó 360 Reality Audio se trata de un equipamiento multimedia capaz de ofrecer una calidad de sonido de primer nivel mediante unos altavoces integrados en las butacas en el video junto con esta información Sony muestra la primera prueba que el Vision S está realizando por distintas rutas de Austria en condiciones climáticas totalmente invernales tal y como se aprecia en las diferentes secuencias que ha grabado y bueno y bueno y antes de terminar este video quiero responder esta encuesta que dice Carandriver España la cual es la siguiente ¿a qué coche te recuerda más este Sony Vision S? yo a mí me recuerda más al Tesla Model S precisamente se parece más y bueno con esto me despido adiós, comifuera, chao